¿Qué tal mi gente hermosa? Mi nombre es Nathalie del canal de Chef Javi. Hoy les traigo un nuevo video, hoy vamos a preparar ensaladas navideñas. A ver camarógrafo, un enfoque de detalle por favor. Bueno, la primera ensalada que hemos preparado, la ensalada tropical. Y la segunda ensalada que hemos preparado, la ensalada blanca. Empezamos. Bueno, los ingredientes que requerimos para esta receta son 50 gramos de pasas, 50 gramos de pecanas y 150 de conserva de durazno y 150 de conserva de piña y media lechuga cortada en chifonada. Igualmente la piña y el durazno yo ya le he cortado. También necesitamos 50 gramos de azúcar y 150 mililitros de crema de leche. Bueno, lo primero que vamos a hacer es agregar el azúcar aquí a la crema de leche. Y vamos a ir empezando. ¿Saben? Esta ensalada tropical es ideal para acompañar a asados o su pavo navideño. Va muy bien, hasta con un pollo. Es muy sencilla y fácil de hacer. Vamos a agregar el durazno y la piña en conserva a un bol donde vamos a mezclar todos los ingredientes. Vamos a agregar un poco de la nuez, las pasas. Y también vamos a agregar nuestra lechuga. Y también vamos a agregar nuestra lechuga. Vamos a agregar la crema de leche y vamos a mezclar. Y ya está. Como vieron, yo ya terminé de hacer la ensalada tropical. Solo lo he vaciado a un recipiente bonito. Y acá está. Lo vamos a reservar. Ahora vamos a hacer la otra ensalada. Los ingredientes para la segunda ensalada que vamos a hacer. Bueno, que es la ensalada blanca. Necesitamos una papa ya picada en cubitos. Ya está son pesadas. Y 150 gramos de jamón. También está en cubos. Picado. Y también tenemos zanahoria y albercitas. Ya están blanqueadas. Ya están cocinadas. También necesitamos mayonesa. Y perejil picado. Y pimienta. Bueno, de zanahoria. Tenemos una unidad y un cuarto de albercitas. Bueno, vamos a mezclar en un bol. Vamos a mezclar la papa. También vamos a agregar lo que es la zanahoria. También vamos a agregar lo que es la albercita. Aquí hay un jamón. Vamos a agregar un toque de pimienta. También vamos a agregar un poquito de perejil. Y vamos a agregar la mayonesa. Y vamos a agregar un poquito más de perejil. Y vamos a ir mezclando. Y finalmente vamos a agregar un poquito más de perejil. Y la ensalada blanca ya está terminada. Ahora lo vamos a partir en un recipiente. Y ya está. Con otro cocinón. Vamos a agregar un poquitito de perejil. Y ya está. Bueno, y finalmente ya hemos terminado de preparar nuestras ensaladas. La ensalada tropical y la ensalada blanca. Bueno, los animo a que lo preparen para su Navidad. Y bueno, conmigo es todo por hoy. Pero les recomiendo que puedan ver los videos anteriores que hemos estado grabando. Que temática Navidad. Bueno, no se olviden de comentar qué tal les pareció la receta. De dejarme su like. Y de seguirme en mis redes sociales. Hasta luego. ¡Gracias!